Música ¿Qué dicen? Que van a dar cochino A ver, cállese, cállese No, pues no se oye Ni se le entiende nada ¡Yupete! ¡Yupete! ¡Guadalemba! ¿Qué, ma? Fíjate a ver qué están anunciando Porque no se oye hasta acá Este anuncio es por parte Del señor Don Genaro ¿Qué han hecho, ni hija? Espérame, le estoy poniendo atención ¡Ya están dando cochinas! ¡Que se le perdió una cochina a Don Genaro! ¿Qué? ¡Don Genaro está dando cochinas! ¡Yupete! ¡Guadalemba! ¡Yupete! ¡Que se le perdió una cochina a Don Genaro! ¡Alma me Dios! Y por eso gritas Pues si sí oigo No estoy sorda Ay, pues eso anuncian Ay, que van a dar una recompensa A quien la encuentre Virgen de las monedas ¿Y cuánto van a dar? Ay, no sé Vas a ir a ver si la jade A ver si te dan algo No, y sí Déjale, hablo a mi comadre Para que me acompañe Pero todavía no está lista, señora No, sí, comadre Que no, mire Ya con una tirada Se acomoda, mire Con una tronada Ya como que ya está comodosa Bueno Déjame, comadre Andas Andale, comadre Pues ya estoy aquí En cuanto escucha el anuncio Me vine por mierda Pues que anuncian Que se perdió la cochina Ándale, vamos A ver si no te da los centavitos Las albicias que dan Ándale, vente Y luego tú ¿Para qué me marcates? No, vamos a lo mío Váganos, corre Ahorita que venga de pago, señor No se vayan a ir Ahorita que venga de pago Ahí está Hija, ahí te quedo con la casa Y lo vayas a meter A ver si te extrañe aquí Ahorita que venga de pago Ahorita que venga de pago Ahorita que venga Que venga de pago ¿Estás de la chingada? ¿Qué chingan? ¿Qué pitos tocan? ¡Sálgame, coña Coco! Pensamos que era la cochina que se metió aquí. Desgraciada, ¿me evitas cara de cochina, cabrona? No, pero es que se metió la cochina de don Genaro aquí, la que se perdió. Sí, la que anunciaron hace rato y pues la queremos sacar de aquí, échala para jugar a posqué. Sácate, pero de aquí, ojete. Aquí no se van a meter, desgraciadas. Lárganse de aquí, órale. Déjanos sacar la cochina, mujer, viajalo, que nos vamos, posqué. Mira, mira. Pues, ¿por qué tanta pinche urgencia por una desgraciada cochina? ¿Qué tiene de especial o qué? Pues díganle al viejillo aquel que venga por ella, ustedes qué chingan aquí. Pues por eso estamos aquí, doña Coco, porque van a dar muy buena recompensa que le lleve la cochina. Pues sí, pues ándale, sácala ya, pues yo creo que tú te quieres quedar con ella, pues qué, mira. ¿Y cuánto va a dar al viejillo ese o qué? Ay, pues sabe, algunos cinco mil, pues eso es lo que valen ahorita las cochinas. Sí, pues eso es lo que cuesta ahorita eso. Ándale, déjala, sacamos ya. No, 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 estás pendeja. No, aquí no entras ni con el presidente, cabrona, lárgate de aquí, joder, lárgate. Pero vas a ver, mugre vieja, que la tienes ahí encerrada. Pero vas a ver con don Genaro. No, no, ni te ocupes, cabrona, ni te ocupes. Yo misma le voy a decir que aquí está su cochina, ni te ocupes. Pues estas luego hacen las cosas por el interés, desgraciadas. Y lárgense de aquí antes de que también las meta la cochinera, cabronas. ¿Andale, cochinera? Pues en tu casa, pues por eso se metió la cochina, porque tienes bien cochino. Lárgate de aquí ya, órale, lárgate. No le hagas caso, no le hagas caso. Al rato se le pierde otra animada, don Genaro, y no se le paga. Cállate, cállate. Cuando te vea te voy a dar una rebota, cabrona. Oye, oye, Genaro. Te estoy hablando chingao. Ah, ¿qué pasó, mi coquito de agua? ¿Qué es el milagro que se deja ver? Pues aquí te traigo tu cochina. Ahí me la callé en la calle, amárralas bien para que no se te salgan. Ah, chistro, la nombre, te digo, estos muchachos no saben ni siquiera cerrar una puerta, te digo. No, 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 pero qué bueno que la encontraste, qué bueno que la encontraste. Échala pa' acá, déjala la retaco pa'. No, 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 espérate, espérate. El dinero que me ibas a dar, que ibas a dar muy buena recompensa, unta. A ver, dame. Ah, sí, veda, no, te digo que ya no más. Mira, ay, pues pasa ahí pa' que te compres un refresquillo. No, 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 y esta mierda, ¿qué? ¿Qué no dijiste en el anuncio que ibas a dar que muy buena recompensa? Que cinco mil pesos. Allá andas oleándome, persiguiendo la chingada cochina. ¿Y pa' que me des esto? No, 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 no. No, cabrón, no. No, estás mal, chintolas con ponte. ¿Dónde quieres que saques cinco mil pesos? No, 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 ni eso, valen las chingadas cochinas. No, estás mal. No, pues por veinte pesos yo no me asoleí. No, 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 pues si no lo quieres, échalos pa' acá. No, 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 estás mal. Pues no te voy a dar ni los veinte pesos ni la chingada cochina. Tendigo bien, sigue aburrido. Oye, esta, no, 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 de veras que como hay gente malandra. Pues llévatela, hombre, pues llévatela que te haga provecho, canija. Entró, hola. Don Canaro. Don Canaro. ¿A poco le va a dar la cochina a esa señora? Pues ahí la llevaba él. Oh, no, no, mira, lo que no quieres discutir ahorita. No quiero discutir y mira, pues hay que se la lleve la hija, pues que le haga provecho. Y si se la llega, va a perder otra cochina si no la da. Si, si no la callamos. Oh, ya está. Oh, no, no, no. Hombre, tan mal, tan mal. Compónganse, hombre. No, 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 órale, órale pa' su casa a dormir. Les hace falta dormir. Ah, no, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, ya se fue! Pues tú no le movías ¡Ah, ya le pagué! ¡Ahí me debes! Me dios tú pagarle ¡Ay, ¿de dónde? ¡Ay, pues ya ves!